¿Qué ocurre? Cuando una persona asiste a un juicio de nulidad por simulación, sabe que los elementos que deben ser materia de alegación y por ende de prueba para haber fundada la pretensión de nulidad, es alegar que existe un negocio aparente o simulado y que por ser aparente o simulado, media un acuerdo simulatorio. Esos son los dos elementos del juicio de simulación. El demandante tiene que señalar y indicar cuál es el negocio aparente y el acuerdo simulatorio, la intención de las partes de generar esa apariencia. Algunos autores hablan de que tiene que existir también un ánimos de simulación, pero yo creo que se encuentra implícito en el acuerdo simulatorio. Entonces, por eso no he hecho la desgregación. Pero normalmente se coloca, pero en un proceso judicial son estos dos elementos los que se tienen que acreditar. Ahora, ¿quiénes participan como demandantes en un juicio de simulación? Pues, en principio, el mismo interviniente en la simulación puede ocurrir muchas veces de que dos personas celebran un contrato y el adquirente del bien, por ejemplo, quiera abusar de esa apariencia y sacar algún tipo de provecho, como aparentemente es el nuevo titular de la utilidad que ha sido en materia de transacción en el contrato, desea disponerlo. La otra parte simulante, el que dispuso aparentemente del bien, se da cuenta de eso y busca la declaración de nulidad por simulación. O también pueden ser demandantes, no los intervinientes, que están felices y contentos con la apariencia que han generado porque les ha salido muy bien, sino que sean terceros con legítimo interés, evidentemente, que advirtiendo un escenario que podría ser catalogado como simulatorio, ven que se ven perjudicados y por eso quieren obtener la declaración de nulidad del negocio simulado. ¿Correcto? Vamos primero con los intervinientes de la simulación. Es decir, cuando uno de los dos sujetos, normalmente contratos, pero pueden ser negocios jurídicos colegiados, puede ser también, reclaman la simulación. ¿Qué ocurre normalmente en el fenómeno simulatorio? El fenómeno simulatorio puede resultar a veces perjudicial para una de las partes. Si resulta perjudicial para una de las partes, y es lo que normalmente se ve, tratan de tomar medidas, tratan de tener algún elemento que los ayude. Entonces, en el fenómeno simulatorio, y en este caso me refiero a la simulación absoluta, si dos sujetos llevan adelante un negocio simulado, ambos sujetos gestan un elemento que evidencie directamente la calidad simulada de este negocio jurídico. Y se realiza o se lleva adelante lo que en doctrina se conoce como una contradeclaración. Las mismas partes que llevan adelante el negocio simulado, asegurándose de que quede algún tipo de prueba, evidentemente la ocultan, frente a terceros la ocultan, porque si no, pues, si van a estar divulgando que este negocio simulado pierde totalmente funcionalidad del fenómeno simulatorio. Entonces, llevan adelante una contradeclaración. En esta contradeclaración indican que el negocio jurídico es simulado. Dejan expresa manifestación de que el acto de autonomía privada que dieron pie a través de la manifestación de su voluntad, en realidad solo es una apariencia, solo buscan engañar, y nada más que eso. ¿Bien? Y esta contradeclaración, normalmente, está contenida en un documento. Y este documento, ustedes ya saben, se lo conoce como contradocumento. Entonces, las partes, en un soporte documentario, dejan constancia de su declaración de que el negocio que llevaron adelante es simulado. Eso se conoce como contradeclaración y, por ende, está contenido en un contradocumento. Cuando son las mismas partes, por ejemplo, en este caso, es este sujeto el que demanda la nulidad a este, si ha sido lo suficientemente cuidadoso, en su oportunidad, habrá dado pie a este contradocumento. Y este contradocumento sería la prueba de la simulación y del acuerdo simulatorio. En principio, el contradocumento, per se, es el acuerdo simulatorio. Y con ello, se da cabida a que este negocio jurídico es el simulado. Entonces, en los juicios de nulidad por simulación absoluta, en los cuales es uno de los intervinientes en el fenómeno simulatorio el que demanda, y se ha sido diligente, evidentemente, para dejar constancia de que estábamos frente a un supuesto simulación, va a tener un contradocumento y ese contradocumento va a ser la prueba ideal. ideal para conseguir la fundabilidad, el amparo de su pretensión. El contradocumento, por consiguiente, es la prueba perfecta de la simulación, porque ahí está el acuerdo simulatorio. Entonces, si ustedes asesoran a una persona que quiere llevar adelante una apariencia, ya sea con objetivos lícitos, o incluso ilícitos, porque no es aconsejable, evidentemente, de prueba del ordenamiento jurídico, siempre recomienden, siempre aconsejen, que dejen constancia de que el negocio jurídico que están llevando adelante es simulado. Esto es gestando un contradocumento. Y si me permiten, aquí un caso curioso que escuché, no sé en qué terminó y se los comparto, a ver, para aquellos que conozcan mejor el tema registral, les quede como duda, de repente les sirve esto. En Trujillo yo conocí un caso de dos personas que celebraron un negocio jurídico aparente, de una compra-venta simulada. Y a su vez, hicieron un contradocumento. Y ambos estaban contenidos en escritura pública. Es decir, la compra-venta está en escritura pública y el contradocumento también. Como era un bien inscrito, la compra-venta simulada lo llevan al registrador y se inscribe, se coloca el asiento respectivo de transferencia. Luego media un problema entre las partes, entre el aparente vendedor y la aparente compradora. Y entonces surgía la duda, y eso es lo que traslado aquí, si es que el contradocumento por sí solo podía o no acceder a registros. Es decir, sin previamente pasar un proceso judicial de nulidad por simulación absoluta. Mejor dicho, el contradocumento, al estar contenido en escritura pública, puede o no acceder al registro público sin necesidad de la promoción de un proceso judicial. No sé en qué quedó el caso. Eso, sé que se intentó, no sé cuál fue la estrategia propiamente, pero la pregunta era si es que el contradocumento podía o no generar un efecto directamente en la situación registral sin que previamente exista un proceso judicial de nulidad. Lo suelto como duda, es un tema interesante, pero lo cierto es que normalmente se preguna que tiene que irse a un proceso judicial y por eso el contradocumento es la prueba ideal para demostrar la simulación. Normalmente, solamente las partes tienen el contradocumento. No se suele ir divulgando el contradocumento porque, repito, le quitaría total sentido al fenómeno simulatorio. ¿De qué sirve generar una apariencia si todo el mundo sabe que en verdad eso es una mentira, una falsedad o un engaño? Bien, entonces, respecto de la prueba, cuando son los intervinientes las partes procesales, el contradocumento es la prueba idónea. Bien, ahora, ¿existe alguna restricción para que las partes que dieron pie a la simulación prueben? Veamos un poco la legislación comparada. El Código Civil Portugués de 1966 en su artículo 394 en su inciso 1 prescribe lo siguiente Es admisible la prueba testimonial. Y hay un supuesto de hecho que sigue después. Pero, lo cierto es que en el inciso 1 se proscribe el uso de las testimoniales. Y el inciso 2 establece lo siguiente. La prohibición del numeral anterior, es decir, la inadmisibilidad de la prueba testimonial, se aplica al acuerdo simulatorio y al negocio disimulado cuando la invocación es hecha por los simuladores. Es decir, en el Código Civil Portugués, esto para que lo tengan de referencia, si una de las partes va a un juicio de nulidad, porque en Portugal también es nulo el negocio simulado, puede presentar medios probatorios menos una testimonial. No puede presentar una testimonial en Portugal. Pasemos ahora al Código Civil y Comercial Argentino del año 2014 que entró en vigencia en el año 2015. Acá nada más en Latinoamérica. Segundo párrafo de su artículo 335. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Es decir, desde un punto de vista positivo, ya el ordenamiento civil argentino establece que si el simulador es el que va al órgano jurisdiccional a solicitar la declaración de nulidad, la prueba que tiene que adjuntar es el contradocumento, en donde está su contradeclaración, evidentemente. Ya establece un primado del contradocumento al respecto. Pero viene una segunda parte. Sigue el Código Comercial Argentino en este artículo 335. Puede prescindirse de él, es decir, del contradocumento, cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hagan inequívoca la simulación. Si fuésemos abogados de Argentina y no tuviésemos el contradocumento y somos los que asesoran a uno de los simuladores, tendríamos que justificarle al juez por qué no tenemos el contradocumento. Es decir, tenemos la carga, carga como situación jurídica, la carga de demostrarle al juez por qué es que no tenemos un contradocumento. Entonces, yo me pregunto, ¿la negligencia podrá ser una causa justificante al respecto? Para que se nos habilite a acreditar con cualquier otro medio probatorio que no sea el contradocumento la simulación. Porque, siendo realistas, si no se realiza un contradocumento es básicamente por negligencia. Lo que en derecho a obligaciones se conocería como una, yo diría, culpa inexcusable. Ni el más tondo podría caer en esa circunstancia. Si vas a simular, asegúrate de dejar prueba de ello con tu contradocumento. Entonces, en el ordenamiento argentino puedes utilizar otros medios probatorios, pero tienes que justificarle al magistrado porque es que no tienes el contradocumento. Si no logras justificarlo idóneamente, si el juez considera que tu alegación no tiene sustento, que no has cumplido tu carga de dar las buenas razones por las cuales no tienes el contradocumento, sencillamente no vas a poder probar la simulación con ningún otro medio de prueba y por ende prácticamente perderías la demanda. Eso en Argentina y lo anterior en Portugal y en el Perú. Bueno, pues, para suerte nuestra, en el Código Civil Peruano y hasta donde va mi conocimiento, tampoco en el Código Procesal Civil Peruano existen disposiciones normativas similares. Por ende, si bien la prueba perfecta, como ya mencioné, es el contradocumento para demostrar la simulación no existe ningún impedimento legal para que los simuladores, los intervinientes en el negocio simulado puedan utilizar cualquier tipo de medio probatorio para demostrar la simulación. que no existe la simulación no existe la simulación ¡Gracias!